Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo bastante, bastante importante en el canal Como bien, podéis ver en el título del vídeo y ahora mismo en pantalla tenemos trailer de Azami Bueno, por lo que parece ser en este caso un canal de Ubisoft oficial en Youtube Ha publicado antes de tiempo lo que va a ser el corto de Azami Esta nueva defensor que va a llegar para esta primera temporada de Monvail de este año 7 Como digo, si queréis saber todo lo nuevo que viene de Iglis 6 Suscribiros al canal, dejar un like y ahora más que nunca porque está bastante, bastante cerca En este caso hay que salga para todas las plataformas esta nueva temporada Así que amigos y amigas, primero vamos a ver el vídeo, acabo de llegar a casa así que no me ha dado tiempo ni a reaccionarlo yo Primero, lo vemos, está en japonés, chino, por lo menos he puesto subtítulos en español para que entendamos algo Y como digo, luego lo comentamos, ¿vale? Cuando termine el vídeo, dura 1 minuto 49, vamos allá, vea, va Me gusta Están muy guapos estos cortos, güey, eh Parece ser que van a entregar algo Un paquete o algo, ¿no? Está visualizando un poco el terreno, mi compa Uy Uy, se complica esto, eh Qué guapos están estos vídeos ¡Vamos! ¡Jesucristo también, eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dio! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Oh! ¡Hostias, tú! ¡Ah, no! Este pago era con el que va a ella, ¿no? ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Qué guapo está, ¿no, gente? ¡Hostias, tú! ¡Cómo mola, eh! Va, quiero verlo de nuevo, quiero verlo de nuevo. ¡Qué completa barbaridad de vídeo, ¿no? Quiero decir, nada, es que Ubisoft es sacada, hace literalmente obras maestras con este tipo de vídeos, tío. De verdad, me flipan. Sinceramente, me tienen súper enganchado a lo que es el lore de cada personaje, a lo que es la historia de cada operador. Y, joder, diría que nunca antes habíamos tenido un vídeo tan largo de lo que es el corto de un personaje, de lo que es el tráiler de un operador. Y, sinceramente, me parece una completa locura. ¡Qué auténtica barbaridad! Bueno, muchas cosas se ven en este vídeo, aparte de lo que es Azami, lógicamente, lo que es partiendo hostias. Y es que, en este caso, salen muchas skins de las que vamos a tener en el Battle Pass. Por lo que parece ser, bueno, yo qué sé, por lo que he entendido, van a entregar un paquete, van a hacer algo, la verdad. Es que no he estado muy atento, simplemente estaba viendo el vídeo y disfrutando de esta obra maestra. Me gusta mucho, la verdad, cómo está hecho. Y, como digo, pues parece ser que básicamente van a entregar un paquete o lo que sea, o han quedado con alguien. Y, bueno, les hacen una emboscada, ¿no? Eh, qué completa locura, cómo mola, tío. Cómo mola, ¿eh? Cómo literalmente Azami está mirando a todos lados porque no se fía un pelo. Y, lógicamente, pues bueno, estaba aquí mi compadre, pues que saca la pipa y se carga al colega de la Azami. Vaya, la Azami se vuelve loca. Y, bueno, pues aliarse a tiros con todo el mundo, vaya. Increíble, tío. ¡Oh, mola! Este momento es increíble, ¿eh? ¡Qué guapo está, tío! Es que no se le mola mucho, tío. ¡Toma! ¡Dios! Está muy bien hecho, tío. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Porque es el trailer de la opera ahora. Si no, yo tengo miedo que se la cargo. No me jodas, vamos a ver. ¡Hostia! Nada, pero es Jesucristo, ¿eh? Es sorprendente, tío, que no le veamos todavía la cara a lo que es a Azami. Ya se lo hemos visto en lo que son wallpapers y tal. Pero me sorprende que en este vídeo no tenga, tipo, la cara descubierta, por así decirlo. O sea, tipo destapada, pero tal, ¿no? Más adelante la tendremos, no os lo halléis, pero... Aquí está su compañero. Le ha pegado una hostia. Y aquí se vuelve en modo asesina total, vaya. Sí, sí. Y aquí ahora mismo... Ahora mismo contra todo el mundo. Esto es como en las películas. Ya está. A partir de aquí ya comienza la historia. A pegarse dos, tías, con todo el mundo. Y ya está. Aquí está, carga mi colega. Bueno, pues yo me cargo a tu ejército entero. Esto es así. Vale, y esto, pavo... A ver, no sé quién es. Bueno, es Ivana, por lo que parece. Pero básicamente esta skin la vamos a tener en el Battle Pass, ¿vale? Y esta skin de motorista la vamos a tener en el Battle Pass. De hecho, es el menú de Demon Bale, ¿vale? Ya lo habéis visto en mi TikTok aquí en el canal. Habréis visto lo que es el menú y tal. Y está ahí esta skin, ¿vale? Que es una skin tipo motorista de Ivana muy guapa, la verdad. Está chulo, tío. Es como muy... Tuvo japonés, chino, tal. No sé, me mola el rollo. Te voy a ver. Está guapo, tío. Q-C-R... Q-C-R, ¿no? No, la verdad. Pero bien. Que guapo, tú. Como mola, gente. Como mola. Está muy, pero que muy guapo. Dejadme aquí abajo en los comentarios que les ha parecido este primer tráiler, esta primera toma de contacto con lo que es la historia de Azami, con lo que conocemos ya. Así que, nada. Like, suscripción, se agradece, amigos y amigas. Y nos vemos en la próxima. Tremendo videazo. Como digo, esto es prácticamente oficial. Esto es un canal de Ubisoft que lo ha publicado antes de tiempo. Y, como digo, esto saldrá. Si no es hoy, mañana, lo más seguro. Porque la temporada está bastante, bastante, bastante cerca. Para más cosas, como digo, suscríbete al canal que es completamente gratis. Deja un like, una suscripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós y adiós.